Bien, jóvenes, vamos a explicar cómo descargar la Adobe Master Collection, la versión portal, es muy sencilla, miren, les he pasado un enlace que les he de acá, hacemos clic en el enlace, y el enlace nos va a llevar a esta carpeta del Master Collection Portal, tenemos el Weaver, el Weaver, el Word, el Adobe, el InDesign, el Photoshop, yo recomiendo que descarguen todos ya, porque van a descargar nunca, ya, yo voy a descargar por ejemplo el InDesign, el derecho, descargar, acá me va a decir que va a empezar la descarga, bien, si existiera acá un mensaje, en el cual diga rechazar, porque puede aparecer acá un cuadradito que diga rechazar, es porque nuestro antivirus, está detectando, como, esto como virus, ya, pues ustedes simplemente le dicen, hacen clic en nuestra fechita, y hay uno que dice descargar, les descargan todas las opciones, las es, y deben descargar este archivo, este archivo de extensión DAT, ya, Adobe, aquí es su Master Collection.DAT, si no descarga este archivo DAT, si no lo descargan, no va a funcionar ninguno de los archivos que han descargado, tienen que descargar este archivo DAT, miren, le voy a sentir derecho, descargar, este archivo DAT es más del año, le voy a decir, que puede tener un virus, etc., entonces ustedes le dicen acá, descargar de todos modos, ya, clic, y empieza a descargar el archivo, primero va a calcular, cuál es el peso del archivo, y así va a ir, cargando, o, procesando la información, piden que esperar, no se van, a precipitar, y lo van a cancelar, o van a, tiene que salir acá, que ya descargó, y todavía va a descargar, así como va a salir de esto, tiene que salir acá, acá recién está calculando, ya, va a demorar, sí, va a demorar una hora aproximadamente, cuando está en minutos, ya, una vez que termine de descargar, todos los archivos que han descargado, tienen que colocarlos ustedes, en una carpeta, en su disco, secundario o primario, cualquiera de los dos, da igual, tiene que estar, en la computadora, no puede estar en un UCB, el UCB no se va a ejecutar, ya, yo lo tengo, por ejemplo, aquí, más en colín, sí, está en el disco secundario, y ahí tengo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, que son los seis archivos, primero, dos, tres, cinco, cinco, y adicional a eso, tengo el archivo dado, que estoy acá, recuerdo, si no tiene este archivo dado, no va a funcionar, ninguno de estos, ya, ya, y ahora, ya solo quieras, si tiene que trabajar con el Illustrator, o si tiene que trabajar con la institución, en cualquiera de los casos, simplemente tiene que hacer doble clic, al archivo, bien, o doble clic, para que, empiece a cargar el archivo, vamos a esperar, para que vean, que así es, no se instala, ningún, programa, nada, solo se copia, y se ejecuta, y si se hace doble clic, no estoy instalando nada, no estoy instalando, solamente he confiado, a mi disco, secundario, los archivos, es decir, los he descargado, ya, ¿va a demorar a descargar? si, va a demorar, el archivo dado, si puede demorar, porque si está, indipible, mayor capacidad, o pieza más, mientras tanto, nosotros, esperamos, o sea, a mi total, el 16, cuando esté descargando, su archivo dado, que es el que más pesa, y el que le va a traer problemas, puede pasar esto, tiene que decir, error de red, quiere decir, que se ha saturado la red, y no ha podido descargar, entonces, hacemos clic aquí, y, reanudar, y va a, seguir, ¿no? ya está, entonces, otra vez, reanudar, pueden también, cancelarlo, la opción, la cancelan, lo cancelamos, y volvemos a descargar, lo tiene que descargar, ya, no descarga, no va a funcionar, no se puede dar que descargue, ya, eso es, ya está, una vez que ha descargado, y que es que no ejecutarlo, existe la posibilidad, de que no se ejecute, y miren, le voy a hacer clic acá, ahora, así que no le pido la cita, entonces, existe la posibilidad, de que, ejecutemos, carga, que está al costado, ya, pero, no llega a abrirse, el archivo, miren, ahora, no se abrió nada, porque sucede, porque, como es un archivo, puede ser, en nuestro caso, la primera vez, a veces, no, no carga, lo que se tiene que hacer, es, desactivar, lavas, o, por ejemplo, si es la posibilidad, control, y tratando, desactivar, digamos, hasta el de HL, si, detenemos, entonces, esperamos, ejecutamos, una vez que ya lo han ejecutado, la primera vez, ya, después se vuelve, a estar como en mi caso, ya, pero, recuerden, si no se ejecuta, se activan temporalmente, su, antivirus, y eso va a permitir, que se ejecute, el programa, y el ejecutado, desde acá, y es una visión portal, recuerden, que tienen que descargar, el archivo DAT, si no descargan, el archivo DAT, no pueden encontrar, ese que les va a traer problema, para descargar, pueden consultarlo, varias veces, hasta que descarguen, ya, eso sería todo, nos vemos en la siguiente clase, tienen que descargar, no se van a trabajar con Photoshop, descargan con Photoshop, descargan con Illustrator, o como les dije, pueden descargar todo, el, Master Collection, portado,